En labores de inteligencia se logró la captura de una mujer de 68 años de edad, que sería la encargada del expendio de alucinógenos en los barrios del sur de Armenia. Capturada alias Tulia por el delito de tráfico, fabricación y porte de subacientes, desarrolla una operación realizada entre la Sijín y el cuadrante número 1, se realiza un allanamiento y se logra la captura de esta mujer de 68 años de edad, conocida con el alias de Tulia, para que cumpla una condena de 34 meses de prisión. Hay que mencionar que esta persona sería la encargada del expendio de subacientes en diferentes barrios del sur de Armenia y era buscada por las autoridades desde el año 2017. Hay que mencionar que en ese año se desarticuló la organización de los lecheros, en donde se logró la captura de nueve personas a las cuales se le imputaron el delito de ocho homicidios. Es importante mencionar que ya llevamos 79 allanamientos realizados y tenemos programados 30 allanamientos para el mes de agosto aquí en el departamento del Quindío.